A ver, es que esta semana os tengo que contar que me he ido a la Orquesta y Coro Nacional de España con David Azkahn, que es el director de la orquesta, y él me explicaba precisamente esto, que hay mucha ciencia en la música, pero hay un componente muy difícil de explicar, que es el componente humano, el emocional, y ahí está la clave, para que la música sea tan bonita. Yo creo que es eso lo que me falta, ¿verdad, Goyo? Es lo que me estás diciendo. Vamos a ver ese vídeo, a ver si nos mejora como personas y como músicos. Vamos a verlo, a ver si aprendemos cositas. Venga. Como timbales, martillan mi cabeza. Como trompetas, unas preguntas suenan y se repiten hasta la saciedad, cual despacito. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Habrá vida sin juego de tronos? Hoy busco una posible única respuesta a toda pregunta sobre el cosmos y la vida, una gran teoría del todo, la teoría de cuerdas. ¿Qué pasaría si todo lo que vemos en el universo no fuese más que el producto de una mínima hebra vibrando rítmicamente? La naturaleza sería una gran orquesta y el cosmos una bella sinfonía. Qué alegría, Carboloto, David, Afgan. Estoy ante un gran matemático, el director de la Orquesta y Coro Nacional de España. Santi, soy un músico, no un matemático. Bueno, pero las matemáticas están en todo y la música también. Es un gran matemático, te lo digo yo. Podemos ver los acordes y las escalas como una serie de teorías de grupos, ¿no? Es una cosa de proporciones. Sí, claro, podemos tocar solo con proporciones y solo con rítmios, pero la música es mucho más que solo proporciones. Si pudieras tocar solo científicamente correctamente, entonces es solo como una máquina. Así que lo que tenemos, como seres humanos, lo que tenemos que añadir es la alma, es la emoción. Y esto es hacer una interpretación, porque tenemos que re-alive la idea del compositor, así que tenemos que traer la alma. Y para eso estás tú, el director, que es como el catalizador de esta reacción química desde esta perspectiva de la química. El otro día vi un vídeo que salía un robot biónico haciendo de director de orquesta, pero le faltaba eso, el alma. Por supuesto, estamos organizando. Si miras al conductor con la mano derecha, con el batón, este es el metronómico, ¿sabes? La batuta. La batuta. Si tenemos un orquestra de 120 personas, un coro, de 80 personas, tienes 220 personas en frente de ti, así que tienes que ser muy claro, tienes que organizar el tempo, el ritmo, el dinámico, todo, pero también tienes que mostrar con la mano izquierda, la calidad del sonido, suave, fuerte, articulado, trágico, lirico, tienes todas estas pequeñas emociones. Así que, al final, soy el que está enfocando y canalizando todas las diferentes opiniones del sonido, porque todos son soloistas, individuos, pero tengo que ser el que está enfocando todos los músicos juntos en un cuerpo de sonido. Y este es el trabajo de un conductor. ¡Ostras, Manuel! Con esto, esto es una onda mecánica, con esto se pueden romper cosas. Yo no he roto nada nunca, pero posiblemente sí. ¿Quieres probar con esto? Creo que con el efecto de la resonancia se puede, ¿eh? Pues es mito. No ha funcionado, mirad. Hemos hablado de matemáticas, de química, de biología, y ahora está la más evidente de todas, que es la física. Claro, el sonido, es una onda mecánica que pasa por un medio. No es como en el espacio, en las películas de ciencia ficción, que explota algo y se escucha, y eso no podía pasar. Eso es. Necesitamos tener una vibración del aire. Y, por ejemplo, tenemos que tener el la, el sonido E, tenemos 440 Hz, que significa que tenemos 440 ciclos, ciclos de vibración, por segundo. Por ejemplo, en el piano tenemos un truco que está vibrando, lo mismo también en el violín. We have strings in the woodwinds, for instance, or vientos. We have the column of air which is vibrating in the instruments, or we have membranas de percusión. So it's, this is always the vibration of a membrane of the air. Y, por ejemplo, aquí tenemos, para distribuir las secciones, cuerda, viento, percusión. ¿Y cómo se distribuirían aquí en la orquesta? So, we are sitting now on the stage, so there is a more or less general structure and system of sound. You have, for instance, the violins in the front, you have then in a certain order the violins sitting together, first violins and the second violins juntos, because they have the same color and the same physics of sound. So that's why they're sitting together, then the violins, the celli and the bajos. So this is the strings. And behind that you have normally the vientos, so the maderas, the woodwinds, and behind that los metales. And behind that you have the percusions, and después you have the coro, normally. And, yeah, that's the plan de la plantilla. La relación entre la ciencia y la música es evidente, pero hay algo que va mucho más allá, más profundo, que es la belleza. Una belleza que no tiene nada que ver con la utilidad de las ecuaciones. Una belleza que habla sobre nuestra naturaleza. La belleza que habla sobre nuestra naturaleza.